Ok, jóvenes. Bien, presten atención, por favor. La potencia de una división, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes a sobre b, paréntesis, elevado a la n. Bien, es muy parecido a lo que hemos hecho el día de ayer, porque cuando hay un paréntesis y hay un exponente por fuera, ahora, dicho exponente va a afectar a quién? A ver, dígame por favor, ese exponente, ¿a quién va a afectar? Este exponente n. Ayer lo habíamos comentado, a los dos, muy bien, va a afectar arriba y abajo. Muy bien, por ello que te queda a elevado a la n sobre b elevado a la n. Y es más, creo que lo llegamos a resolver, ¿no? Sí lo hicimos, ¿no jóvenes? Hicimos un ejemplo todavía. ¿No? Entonces no hay ningún problema. Acá pasa lo mismo, afecta arriba y abajo, ¿no? Hicimos un ejemplito, inclusive. Ahí está. Muy bien, ¿no? Listo. Entonces te está quedando, pues, m elevado a la 5 sobre n elevado a la 5. Eso lo trabajamos ayer, le estamos recordando. Y nos quedamos acá. ¿Bien? Nos quedamos acá. Muy bien. División de bases iguales. Y presta mucha atención, porque esto es clave, esto es recontra, recontra importante. Si tú tienes una división y las bases son iguales, los exponentes se van a restar. O sea, el resultado tiene la misma base y los exponentes se restan. M menos n. Recuerda, respetar el orden. Primero m, y luego le quito n. ¿Ya? No lo vayas a hacer al revés. Te puedes equivocar ahí, ¿ya? M menos n. Listo. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo. 2 a la séptima entre 2 a la cuarta. ¿Qué me va a salir? Es decir, las bases son iguales, el resultado tiene la misma base. Elevado a la cuánto. Correcto, ¿no? Restamos. 7 menos 4. 2 elevado al cubo. Y eso es. Acá sí lo puede resolver porque es un resultado, un valor pequeño. 2 por 2 por 2, que sería 8. Bien, jóvenes. ¿Está claro hasta ahí? ¿Lo han entendido? Sí, profe. Muy bien. Voy a dar una captura de pantalla y les voy a dar unos ejemplitos para que ustedes perfeccionen el dominio de la división de bases iguales. Ya, les voy a dar unos ejemplitos con truquitos para que por ahí ya los aprendan de una vez y a futuro, pues, se puedan lucir. Vamos, chicos. Captura de pantalla para continuar, por favor. Ya está, me confirma. Muy bien, listo. Mira, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar. Y te voy a colocar ejemplos. Ejemplo. Listo. Y acá vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Mira, joven. Supongamos. Tengo x elevado a la 12 sobre x elevado a la novena. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuál es la respuesta? Los leo, los leo. Va para ustedes ese problemita. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. x elevado a la 12 menos 9. Si tú quieres, lo puedes hacer ya de forma directa. Yo te voy a entender. x al cubo. Muy bien. Ahora, mira cómo voy a hacer una variación acá en el problema. Mira. El siguiente va a ser así. x a la 12 sobre x elevado a la, ya no 9, sino menos 9. A ver ahí. Ajones, ¿cómo sería ahí? Vayan pensando. Vayan pensando. Ya, mira. Recordemos la regla. No, ninguno ha acertado. Bien, no hay problema. Estamos aprendiendo. Jóvenes, miren. Como hemos dicho, división de bases iguales, los exponentes se restan, ¿cierto? Tú hazle caso a la propiedad. Hazle caso a la propiedad nada más. La base es la misma. Pregunta, ¿quién va arriba? ¿Qué colocamos arriba? ¿Qué número? Empezamos colocando. ¿Qué colocamos arriba? 12. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya, el exponente del numerador menos Eso me dice la propiedad, ¿no? Menos Ahí está, el menos Menos el exponente que está abajo, ¿cierto? ¿Y cuánto es el exponente que está abajo? El exponente del denominador, ¿cuánto es? Ajá, muy bien. Es menos 9. Entonces tienes que colocar menos 9. Pero como acá hay otro menos, colócalo entre paréntesis. Y ahí te das cuenta de lo que pasa. Joven, pregunta ahora. Pregunta. ¿Y qué pasa cuando yo encuentro un menos con un menos acá? Y se están multiplicando. ¿Qué me sale? ¿En qué se convierte? Menos por menos. Más. Ah, mira, ¿ves? Y se convierte en suma. ¿Qué tal el cambio, no? X elevado a la 21. Se acabó. Esa es la respuesta. ¿Te das cuenta? Ojo, no me digas, Profe, si tú me dices esto, está mal. Si tú me dices X es igual a 21, ¿está mal? ¿De acuerdo? Es X elevado a la 21. ¿Mijones? ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido? ¿Sí o no? A ver. Ahí, chicos. ¿Qué dicen? Muy bien. Otro ejemplito. Vamos a ver cómo está acá. Otro ejemplito. Mira. Voy a jugar con los signos, ¿ya? Vamos a ver cómo están acá. Que este sea X elevado a la menos 12 sobre X elevado a la 9. A ver, jóvenes. ¿Cuál será el resultado? A ver, ustedes mismos, por favor, les doy un minuto para que lo resuelvan. Un minutito. Vamos, jóvenes. Un minutito. Muy bien. Envíen sus respuestas. Ajá. Elevala 21. No. No sale 21. No sale 21, chicos. No sale 21. Tampoco sale 12. A ver, jóvenes. Bien. Miren. Haz lo mismo que hace un rato. Base X. Ahí está. ¿Qué colocas arriba, joven? Al cubo. Tampoco sale al cubo. ¿Qué coloco arriba? A ver. Dicten, por favor. Me dictan. Ajá. Menos 12, ¿no? Muy bien. Menos 12. ¿Qué te dice la teoría? Menos 12, ¿qué más? ¿Qué signo coloco acá? ¿Qué me dice la propiedad? División de bases iguales. ¿Se suman o se restan? ¿Qué colocamos? Menos. Muy bien. Menos el exponente que está abajo, que es 9. Ajá. Y acá viene la gran pregunta. Jóvenes, ¿qué pasa si tengo dos números con el mismo signo? Menos 12 y menos 9. ¿Cuánto me sale? Ojo. Tengan cuidado. No es lo mismo que el caso anterior. No es lo mismo. Ajá. Muy bien, Mildred. Se suman. ¿Y qué signo sale? A ver. No. Números. La propiedad me dice lo siguiente acá. Ojo. Nota importante. Mira. Esto es una nota muy importante. Números. Presta atención a la regla. Números con signos iguales. Se suman. El resultado mantiene el signo joven. Importante. Números con signos iguales se suman. El resultado mantiene el signo. ¿Eso qué quiere decir? En español. Ah, ya. ¿Son signos iguales? Sí. Súmalos. 21. Pero de signo, menos. Y esa es la respuesta. ¿Han entendido? A ver, chicos. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Muy bien. Esto de acá, esta ley de signos para sumas y restas, ya lo han hecho en primaria, ¿verdad? Lo han trabajado. ¿Sí? ¿Lo han visto antes? De hecho que sí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar bastante con los signos, ¿ya? Y para terminar, un ejemplito con esta parte. Ojo, no es que termine las propiedades, porque nos falta bastante. Vamos a colocar otra por acá. A ver, veamos. Otro caso, ¿ya? Último caso. Veamos. D. Sería en este caso, x elevado a la menos 12, sobre x elevado a la menos 9. A ver, jóvenes, resuelvan, por favor. x elevado a la menos 12, sobre x elevado a la menos 9. ¿Cuál es el resultado? Ay, cuidado, cuidado, cuidado. No me puede salir lo mismo que acá. No es lo mismo, mira. No es lo mismo. No me puede salir x elevado a la menos 21. Cuidado. A ver, muy bien, Mildred, excelente. Se dio cuenta, Mildred. Gael, hay que corregir. Hay que corregir ahí, cuidado. Muy bien, Sebastián. Es la respuesta, muy bien. Kiara, Luana. Muy bien, Kiara. Ese cambio de actitud me gusta. Antes no participaba Kiara. Kiara, ahora lo hace. Kiara, estás ganándote. Muy buena nota en participación, te comento. Muy bien, Kiara. Micaela, hay que corregir. Brenda, hay que corregir. Pedro, hay que corregir. Ahí los demás. Por acá, veamos. Espero la participación. A ver, por acá, Jairo. Arianna, hay que corregir. Kevin González, por favor, participación. A ver, por acá. Vamos a corregir Jairo en un momento. Chantal, señorita Chantal, por favor. Chantal tampoco, no me escribe. Chantal no me escribe. No me escribe mucho Kevin González. Ya, por favor. Ya. Listo. Ok. Bien, jóvenes, miren. Hay que corregir, jóvenes. Jairo, hay que corregir. Muy bien, Camila Escorza. Excelente. Jóvenes, miren. División de bases iguales, me sale la misma base. Coloco exponente del numerador. Y le quitas el exponente del denominador, que es menos 9, ¿no? Listo. Y acá, jóvenes, ¿qué sucede? Menos por menos, ¿qué me va a salir? Menos por menos se convierte en más, ¿cierto? Y me está quedando x elevado a la menos 12. Menos por menos más. Ahí está. Respuesta x elevado a la menos 3. Y acá muchos se preguntan por qué me sale menos 3. Bien. También, vamos a agregar una nota por acá. Vamos a agregar una nota por acá, ¿ya? Vamos a agregar un rato. Vamos a agregar una nota. Un ratito, jóvenes. Vamos a hacer la división para que... De la columna, para que no se confundan. Ya, algo así. Ya, bien, miren. Acá lo explicamos. Nota. Números con signos diferentes se restan. El resultado lleva el signo del número mayor. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira. Números con signos diferentes se restan. El resultado lleva el signo del número mayor. Y acá lo explico. Mira, joven. Si tú tienes menos 12 más 9. Ahí está. Los signos son diferentes, ¿verdad? Uno es negativo. El otro es positivo. Entonces, cuando sean de signos diferentes se van a restar. ¿Cuánto es 12 menos 9? 3. Y va el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El número mayor es 12. ¿No? ¿Cuál es su signo? Menos. Ese signo acompaña. A ver, voy a preguntar, ¿ya? Voy a hacer otro parecido. Jóvenes, tengo supongamos veamos por acá menos 7 más 8 A ver, ¿cuánto me sale ahí? Menos 7 más 8 ¿Cuál es el resultado? Responde, por favor. Muy bien, Luana. Muy bien, Pedro. Ahora sí, ¿no? Números de signos. Muy bien, Gael. Números. Cuidado, Ariana. Es menos 7, Ariana. Fíjate. Muy bien, Mildred. Números con signos diferentes. Se restan, ¿no? Haya 8 menos 7 1 y va el signo del número mayor más. Muy bien, Max. Se hacían el que corregir. Ariana, por favor. Cuidado. Otro. A ver, reivindícate acá. Que sea, supongamos 4 menos 6 A ver, más 4 menos 6 ¿Cuánto me sale? A ver, jóvenes. Vayan respondiendo, por favor. Ajá. Muy bien. Muy bien, Gael. Muy bien, Luana y Guineo. Muy bien, Pedro. Mildred. Muy bien, Micaela. Chambía. Escorza. Max. Corrige. Cuidado. Muy bien, Juan Carlos. Sebastián. Hay que corregir ahí. Max. Hay que corregir. Jair. Hay que corregir. Cuidado. Muy bien. Ahora sí, Ariana. Ahora sí, nos estamos entendiendo. Muy bien. A ver, los demás. Y sigo esperando la respuesta. Muy bien, Pedro. A ver. Chantal. Ajá. Ahora sí, Chantal. Muy bien. Justo te iba a llamar Chantal. La dije, voy a llamar Chantal ya. Se me adelantó Chantal. Muy bien. Ahora sí, Sebastián. Muy bien. Correcto, jóvenes. Entonces, números con signos diferentes. Ah, el es más, el es menos. Réstalo automáticamente. Sale dos. Profe, ¿y qué signo va? El signo que acompaña el número más grande. ¿Cuál es el más grande? Seis. ¿Cuál es el signo? Menos. Ah, ya. Ahí va. Listo. ¿De acuerdo? Un ejemplito más. A ver. Un ejemplito más. Que sea menos diez más catorce. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Menos diez más catorce. Chicos, respondan, por favor. Ajá. A ver por acá. Pedro, cuidado. Muy bien. Gael. Muy bien, Camila Escorza. Muy bien, Max. Muy bien. Micaela, corrige, por favor. Jaire. Corrige. Juan Carlos, corrige. Pedro, corrige. Mildred, muy bien. Ariana, muy bien. Cuidado. No, 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 no. A ver, Sebastián. Jóvenes, a ver. Muy bien, Luana y Guiño. Ahora sí. Micaela Chambilla, muy bien. Jóvenes, miren. Hemos dicho lo siguiente. Muy bien, Pedro. Jóvenes, miren, miren, miren. A ver, cuidado acá. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Cuando son números. Muy bien, Juan Carlos. Ahora sí. A ver, voy a buscar el lapicerito. Acá está. Cuando son números con signos diferentes, restalos, joven. No tienes por qué sumarlos ya. Acá dice, números con signos diferentes se restan. Se restan. Signos diferentes se restan. Entonces, no puedes decirme, pues, 24, pues. Imagínate. No puedes decirme 24, ¿no? Signos diferentes, signos con números, ¿no? Números con signos diferentes se restan. O sea, 14 menos 10, 4. Y lleva el signo del número mayor. ¿Cuál es el signo del número mayor? ¿Cuál es el signo del número mayor? Claro, el número mayor es 14. Su signo más va con más. ¿Sí? ¿Lo han entendido? ¿O hay dudas? A ver, por favor. Los escucho. Los escucho, chicos. Muy bien. ¿Todo claro? Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Listo. Sí, por favor. Tomen captura de pantalla. Mira, acá me he explayado un poco más. Porque, de alguna manera, ya presentía que por ahí algunas cositas se habían olvidado. Ya, ahora sí, con eso espero, pues, que haya quedado recontra claro, ¿no? Ah, y por cierto, voy a agregar algo más por acá. A ver, un ejemplito más, ¿ya? Un ejemplito más. Pero con la otra propiedad. A ver acá. Y acá me conviene que lo manejen bien, jóvenes. Acá no puede quedar ningún vacío. Ninguna duda. Ninguna duda. Absolutamente ninguna. Una. Acá. Bien. ¿Ok? Vamos a colocar dos ejemplitos. A ver, vamos a escribirlo por acá. Y voy a poner lo siguiente, ¿ya? Joven, si yo tengo, por ejemplo, menos 6, menos 8, ¿cuánto es? Menos 3, menos 2, ¿cuánto es? A ver, dame esos resultados, por favor. Dame los resultados. Menos 6, menos 8, ¿cuánto me sale? Muy bien, excelente, Sebastián, el primero. Ajá, a ver, muy bien, Pedro. Muy bien, ajá, correcto, Pedro. Jaire, cuidado, Jaire. Muy bien, Luana y Guiño. Mildred, muy bien. Camila Scorza, revisa, revisa, cuidado. Lee lo que dice acá, nota. Acá lee lo que te está diciendo. Ariana, corrige. Sebastián, corrige. Brenda, uy, cuidado. Correcto, Gael. Sí, muy bien, Luana. Sí, vamos a hacer más. Por lo visto, vamos a tener que practicar más esta parte, ¿ya? Camila Caja, cuidado, no. No, Ariana, ahora sí, ya está. Muy bien, Mildred. Listo, ¿no? Jóvenes, hay que leer el enunciado. Muy bien, Chantal. Jaire, ahora sí. Números con signos iguales se suman. Números con signos iguales se suman. A ver, menos 6 y menos 8 tienen el mismo signo. Ah, entonces sumo 6 con 8. 6 con 8, súmalo, 14. El resultado mantiene el signo. Ah, eran negativos, el resultado también es negativo. Listo. El siguiente, lo mismo. Números con signos iguales se suman. Son negativos, lo sumo. Y el resultado mantiene el signo. Jóvenes, importante. Escúchame, esto va a ser vital para ti. Tienes que manejar esto que dice acá. Nota. Esto es súper importante. Para todo matemática. Eso acá. No sé, lo imprimes. Haces un, no sé, pues un póster. Lo pegas en el techo de tu cuarto. De tal manera que todos los días cuando te levantas, lo vas a ver. Cuando te vas a dormir, lo vas a ver. Y te vas a acordar. Pero tienes que tenerlo, ¿no? Ahí, a la mano. Para recordarlo. No se te puede olvidar. Es como, básicamente, en secundaria, si no manejamos estos dos criterios, es como no saber sumar y restar. ¿Bien? En primaria no saber sumar y restar, pues ya sabes, era grave, ¿no? En secundaria no manejar estos signos en sumas y restas también te puede generar graves problemas, ¿no? De aprendizaje, sobre todo. ¿Ya? Está bien. Va a depender, básicamente, de ti. De todas maneras, les voy a buscar una ficha de ejercicios con signos para que ustedes puedan reforzar esa parte. ¿Vale, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? A ver, jóvenes. ¿Los escucho? ¿No? ¿Todo bien? Ya, listo. ¿Hicieron la captura? Ya hicieron la captura de pantalla. Muy bien. ¿Más ejemplos, me dicen? Ya. ¿Quiénes más ejemplos de esto? Ok, ok. Vamos a buscar más ejemplos, ¿ya? Vamos a avanzar lentamente, quizás, en este tema. Por eso les decía, ¿no? Vamos a avanzar lentamente, pero a paso seguro. ¿Ya? Ok, ok, bien. Vamos a... Ok, vamos a buscar. Vamos a buscar por acá. Listo. Y vamos a hacer una pizarrita extra. Por acá, ¿ya? Ahí está. Bien. Los ejemplos o las notas no las voy a borrar para que te puedan ayudar. Ahí está. Listo. Y empezamos con los ejemplitos por acá. Colocamos. Ejemplo. Bien. Colocamos ejemplo. Empezamos. A ver, voy a dejar... 5, ¿ya? Ya. Entonces, acá vamos a inventar unos problemitas. Para que te perfecciones con los signos. Bien. Empezamos. Bien. Colocamos. Colocamos, colocamos, colocamos por acá. Ya. X a la menos 3 por X. Lo tuyo era simplemente signos, ¿no? De frente. Ni siquiera con teoría exponentes. Vamos con los signos. Vamos con los signos. Ahí está, ahora sí. Ya. Menos 3 con menos 1. ¿Cuánto es? Ve resolviendo. Ahorita vamos a comparar. Menos 8 con menos 2. Ya. Ve resolviendo. Estamos practicando lo que es signos. Ya sumas y restas. Menos 4 con menos 2. Menos 1, menos 1. Y el último es menos 9, menos 2. Bien. Empiezo a leerlos. Muy bien. Voy a preguntar. ¿De acuerdo? Vamos a preguntar. A ver. Ya que todo el mundo me está mandando como 50 mensajes. Ya me perdí quién es quién. Vamos a preguntar. Bien. Ariana. Ariana, por favor. Buenos días. ¿Cuál sería la respuesta de la A? Menos 4. A ver. Ariana dice menos 4. Todos vamos a comparar, chicos. Muy bien, Ariana. Excelente. Números con signos iguales. Se suman. El resultado mantiene el mismo signo. Muy bien, Ariana. Gracias. Siguiente. Ya todos comparen, ¿ya? Muy bien. Brenda. Siguiente. La B. La B. A ver, Brenda. ¿Te escuchamos? Sí, profe. Sí, Brenda. Por favor. La B. ¿Cuál es la respuesta? La B sería menos 10. ¿Cuál es la respuesta? Menos 10, profe. Menos 10. Muy bien. Correcto. Excelente. Muy bien. Listo. ¿No? Vamos con el siguiente. Gracias, Brenda. Camila Caja. La C. Hola. Buenos días, Camila. ¿Cuál sería la respuesta en la C, Camila? A ver, Camila. Menos 10. ¿Me escuchamos? Menos. No, menos 6. Menos 6. Muy bien, Camila. Excelente. Gracias, Camila. Ahí está. Muy bien. Vayan comparando, chicos. Camila Scorza. Buenos días. Lo estoy haciendo por lista en los conectados. Bien. Camila Scorza. Buenos días. La D. ¿Cuál es el resultado? Menos 2. Muy bien. Excelente. Perfecto. Gracias, Camila Scorza. Continuamos preguntando. Bien por acá. Jaire. Jaire. Buenos días. Jaire. Buenos días. ¿Me escuchas, Jaire? Jaire. Jaire, también puedes responderme por chat. ¿Ya? A ver, por chat puedes responderme, Jaire, si tienes problemas con el audio. Uy, Jaire se fue. Se fue. Ya no está en línea. Ok. A ver, Pedro. Bien. ¿Dónde está Pedro? Pedro. Muy bien, Pedro. ¿Resultado? Buenos días, Pedro. Buenos 11. Resultado. Muy bien, Pedro. Excelente. Voy a colocar uno más. Uno más por acá. Dos. Dos más voy a colocar. Dos yapitas. F y G. Ok. Colocamos lo siguiente. Que sea, por ejemplo, menos 3 con menos 10. Menos 9 con menos 4. Bien. Kiara, Luana, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien. Kiara, a ver, ¿cuál sería el resultado acá, por favor? Menos 13. Muy bien, Kiara. Gracias. Excelente. Bien. Juan Carlos. Uy, ¿qué salió? ¿Qué fue eso? Una mutación de un 3. Ya, ahora sí. Bien. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué no me respuesta que yo mandé? ¿Y acaso no valen? ¿Cómo, cómo? No, Juan Carlos. Lo que pasa es que todos me están escribiendo por el chat. Y como todos me mandan la respuesta, tengo como 50 mensajes por leer. Entonces, lo que estoy diciendo es que ustedes me van a responder por audio y van a comparar con lo que han hecho en casita. ¿Ya? Lo que te estoy preguntando ahora, Juan Carlos, es cuánto es menos 9 con menos 4. A ver, Juan Carlos. Es tu momento. Juan Carlos, ¿me escuchás? Menos 13. Muy bien, Juan Carlos. Listo, ¿ves? Nada más. Ya está ya. Muy bien, Juan Carlos. Excelente. Jóvenes, ¿ha quedado claro? ¿Lo han entendido? No, de verdad. Lo que pasa es que como les he dejado 3, 6, 7, 6, 7 problemas, cada uno de ustedes me ha mandado 7 respuestas. Y multiplícalo, pues, por 15 personas. ¿Cuántos mensajes tenía que leer? Ya te imaginarás ya. Era un alboroto. Bien, jóvenes. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, ahí vamos a terminar. Te voy a dejar unos ejercicios por acá, ¿ya? Básicos. De signos, al menos, para que calientes. Mañana vamos a continuar con teorías exponentes. Ya, práctica esa parte. A ver, algo breve nomás. Ya, esto es muy sencillo en realidad, ¿no? Solamente es práctica. Pero acá va a estar mezclado, ¿ya? Acá lo voy a mezclar, ¿ya? Tiene que ser mezclado, pues, ¿no? Para que tú ya, nuestros problemas van a ser aplicando la misma propiedad, ¿no? Profe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Profe, aquí en estos ejercicios que está haciendo usted, ¿se puede hacer de 3? También, claro. Definitivamente. Definitivamente. Y no solamente suma y resta, también puede ser con multiplicación, con división. También. Muy bien, chicos. Eso es todo. Captura de pantalla, por favor. Y ya, pues, me retiro. Su profesor ya está ingresando a la clase. ¿Ya? Bien, jóvenes. Estamos finalizando acá, ¿de acuerdo? Bueno, chicos. Me despido. Cuídense mucho. Sí, Max. Al toque. Cuídense. Cinco segundos para que me preguntes, Max. A ver, dime. ¿Cuál era la pregunta antes de salir de la sala? ¿Hay pregunta o no hay pregunta? Ayer hubo clase. Max, yo no estuve en la clase de historia, me pregunta a mí eso. No sé, Max. Bien, yo pensé que iba a hacer algo de matemática. Bien, jóvenes. No vemos. Cuídense. Chao, chao. Gracias. ¿Ya ve? ¿Esto no tenemos que subir el fútbol? Yo lo voy a hacer.